La actriz y conductora de Telemundo Adamari López vivirá un fin de año muy complicado, pues acaba de recibir una lamentable noticia. Adamari López al igual que todos los integrantes de la televisión puertorriqueña, abrirán el año con la triste partida de la famosa periodista Keila Hernández, pues ella no pudo vencer el cáncer. De acuerdo con Mundo Hispánico, Adamari López informó en sus redes sociales la pérdida de su gran amiga mediante una fotografía en la que aparece al lado de Keila. La conductora de Un Nuevo Día escribió un pequeño pero conmovedor mensaje de despedida hacia la reconocida periodista de Puerto Rico. Un abrazo hasta el cielo Keilita. Fortaleza para toda la familia. Descansa en paz, guerrera. Miles de seguidores del país caribeño se quedaron sin palabras y abajo de su fotografía le dedicaron palabras de despedida a la periodista de 45 años. El país, la isla, está de luto con tan triste noticia. Que en paz descanses, con el corazón desgarrado por el dolor. Paz y fortaleza para la familia. De acuerdo con el Nuevo Herald, a mediados de 2015, la periodista fue diagnosticada con cáncer de pulmón y metástasis. Fue hasta este lunes que Telemundo Puerto Rico confirmó el fallecimiento de la periodista. Ante la triste noticia, otras personalidades del espectáculo puertorriqueño han ofrecido distintos tributos a la reconocida periodista que incluso enferma, siguió realizando su labor periodística. La cantante Olga Tañón le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que le daba un mensaje de resignación a su familia. Keila Hernández era una periodista reconocida en el mundo del espectáculo en Puerto Rico. La mujer ancla de Noticentro al amanecer, Keila Hernández, falleció hoy, lunes, a sus 45 años en un hospital del área metropolitana, confirmó WAPA Televisión. La periodista, con quien miles de puertorriqueños amanecieron por los pasados años a través de la señal de WAPA TV, padecía cáncer en el pulmón con metástasis en hígado y huesos. Al momento de su muerte, estaba acompañada por sus familiares, según se informó. Le sobreviven su esposo Robin Rodríguez y sus hijos Kevin Gabriel, de 18 años, y Gustavo Andrés, de 13. La familia pidió espacio para manejar su partida. Ella siempre estuvo pendiente con su público de informar sobre su estado y evolución de la enfermedad. La reportera se desempeñó por varios años como reportera ancla de Noticentro al amanecer junto a Normando Valentín. Luego de su diagnóstico de cáncer en 2015, Keila aprendió a vivir en agradecimiento, según expresó en múltiples ocasiones, por lo que se invita al pueblo puertorriqueño a celebrar su positivismo y a recordarla con la alegría que acostumbraba a tener. Muchos artistas acompañaron con mensajes en las redes sociales su lamentable pérdida, era una periodista muy querida y ella disfrutaba su trabajo al máximo. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.